Dicen que soy increíble y arrogante No soportan verme por o pa' delante Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy recién No me busquen porque pueden encontrar También me sé portar mal Desde el pliegue me ha gustado la aventura Los favores yo se los pido a San Judas Tome los consejos que quise tomar Y siempre tome el ejemplo de mi papá Hoy me siento fuerte y sumamente rico Cuando estoy junto a mis hijos Me da igual si no les gustan mis tatuajes No me importa andar quedándome con nadie Me ha arriesgado y me ha tocado ganar Y en las cuentas nada me ha salido mal Y es que así somos los buenos negociantes Yo soy Ángel del Villar Yo soy Ángel del Villar Yo soy Ángel del Villar Mi fortuna son mis hijos y mis padres Un abrazo para todos mis carnales El rebelde que se manchó de pintura Que en las calles también me las vi muy duras Nunca me voy a olvidar de la pobreza Que deje allá en Zacatecas A mi colección un juguete dorado En las gachas se quedó el karma grabado Así como también me grabe en la piel Cosas importantes en mi cuello de él Que me toquen el corrido del mentado Para recordar a Ariel Todos estos son tus logros padre mío Yo seguí tus pasos desde el río frío Ahora a mí también me ha tocado enseñar En la vida se tiene que batallar Me retiro no sin antes mencionar Yo soy Ángel del Villar Yo soy Ángel del Villar Yo soy Ángel del Villar Yo soy Ángel del Villar